Se nos juntan los mancrashios pero supimos resolver. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente chivosa. Dale con los sentidos de choque. Capturo el mundo de resurrección. Dale con los sentidos de choque. Dale con los sentidos de choque. Reviva el choqueto, reviva el choqueto, reviva el choqueto. Tunde uno allá arriba, Chilin, pero... Pero lo levantaron pa. A ver, choquete, vamos a... ¡Ay! Aquí hay recursos, lo quiero, gracias. Acá tenemos un sonido arriba, Chilin, Chilin, Chilin. Dale con los sentidos de choque. Ya, hola, Trac. Yo me asisto en esa media 14. Dale con los sentidos de choque. No, no tiene que ser. No, no tiene que ser. Vale, no tiene que ser. ¡Gracias! Toma, ahora, mueras. Tienes corto, quieres irte. ¡Aah! Tienes corto, si no tienes que irte. ¡Capturo el punto de resurrección! ¡Habilidad en enfriamiento! ¿Se volaron las costillas? ¿No es fácil? ¡Tenemos que ir atrás, tenemos que ir atrás! ¡Vamos por el arsenal! ¡Ayuda! ¡No! ¡Se trabó mi mira! ¡A ver si nos echan al compañero! ¡Atrás Tilly! ¡Tilly! ¡Tilly! ¡Atrás! ¡Con el franco! ¡A ver qué puedo hacer! ¡Va! ¡No Tilly! ¡Están en la zona! ¡No más! ¡Se lo tumbaron! ¿Qué? ¿Ya? ¿Es esto? ¡Esto fue rápido! ¡Esto fue rápido! ¡Esto fue rápido!